Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un largo diación, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite, tú eres mister Señoras y señores Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua, un universo de agua Un universo de agua, me da un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay Gracias.